El ranchito El ranchito El ranchito con el poco de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Las docencias quedaron perdidas, los rodillitos se acabó, ay, 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 ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó. Las palmeras lloraban su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 los tíos y el guerrero, rodillitos se perro, y nadie quedó. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste llorar. Recordando las madres felices que todos pasamos en aquel lugar.